Y la puerta va a ser la... Vamos a hacer la cocina, si yo tengo chuletitas, tengo solicito... Quedarse, comer las chuletitas, después se va a ir... Yo le metí a fuego, ¿eh? Para que se caliente, madre. ¿Qué? ¿Ya vas a encenderla? Para que se caliente la cocina. Y cierro la puerta, ¿no? No, no, no. ¿Qué haces, Llan? Quiero jugar a las otras. ¡Qué linda soy! Oye, 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 se le hace con la mano. ¡Ay, que la quiere pillar! ¡Ya la quiere pillar!